Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¡Qué bueno es Dios y maravilloso que nos permite ver la luz de un nuevo día! Cada mañana al despertar es una nueva oportunidad. Dios te la regala para que puedas disfrutarla y gozarte de su naturaleza. Bienvenidos al estudio de la devoción matutina para jóvenes, que hoy llega gracias a Diana Vargas desde Colombia y trae como título, Jesús es suficiente. El texto bíblico lo encontramos en Jeremías capítulo 31 verso 33 y nos dice, Mi nuevo pacto será este. Haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sea la guía de su vida. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Era la noche de mi cumpleaños número 25. Después de un largo día de trabajo, entre llamadas de felicitaciones y muestras de cariño, llegué exhausta a mi casa. Al colocar la cabeza sobre la almohada, hice un balance de lo que significaba para mí tener 25 años. Si de logro se tratara, debería sentirme complacida. Era profesional, tenía trabajo bien remunerado, carro propio, viajes, amigos, ostentaba varios cargos en mi congregación. Pero lejos de sentirme complacida y realizada, me sentía triste y desdichada. Inexplicablemente para muchos esa noche, mientras veía mis logros, me sentía fracasada. ¿Se te hace familiar esa escena? ¿Has pasado en tu vida por un momento donde la gente ve en ti una gran persona, un gran futuro, pero tú solo ves un saco de inseguridades y defectos? Es como si por más que te esforzaras en hacer las cosas bien, algo fallara. La Biblia nos habla de un caso similar. El joven rico. ¿Qué más podía pedir este joven de la vida? Pero él, al igual que yo, sentía que algo faltaba en su vida. Jesús le dio la respuesta a su problema, pero el joven no aceptó el consejo de Jesús y se marchó. Aquella noche, mientras lloraba en silencio creyendo que estaba sola, alguien me acompañaba y entendía lo que yo no podía entender. Alguien hablaba a mi corazón mostrándome el camino que debía recorrer. A diferencia del joven rico, yo sí tomé la decisión de seguir a Jesús. Literalmente, vendí todo lo que tenía y decidí darle un giro a mi vida. No te alcanzas a imaginar todo lo que viví ese año. Tuve momentos extraordinarios, pasé por dificultades, conocí gente nueva, pero ante todo, encontré a Jesús y entendí que ninguno de mis logros podría jamás ocupar el lugar que solo Jesús puede tener. Al cumplir 26 años, a muchos kilómetros de mi familia, al colocar la cabeza sobre la almohada y pasar balance a mi vida, sonreía y miraba al cielo porque tenía Jesús y eso era suficiente. Algo más en aquel viaje, además de la experiencia de mi encuentro con Jesús, Dios me permitió conocer al hombre que hoy es mi esposo. ¿No es Dios maravilloso? Querido amigo, Dios tiene un plan especial para tu vida. Tenemos un Dios maravilloso que está dispuesto a abrir las puertas de los cielos para derramar sus bendiciones. Entonces, tómate de su mano esta mañana y al empezar esta semana, camina con él. Que Dios te bendiga querido amigo y que tengas un hermoso día. Nos vemos. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como él vivía. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!